Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata del gigante Aladar un juguete muy grande y muy bonito la verdad que vais a flipar con los detalles y este juguete salió en el año 2000 con el estreno de la película de Disney Dinosaurio una película que muchos recordaremos con gran cariño debido a sus protagonistas, en este caso Aladar el cual se embarcará en una aventura por conseguir que sus amigos y él mismo puedan sobrevivir a una serie de catástrofes que ocurren en ese periodo y con ello tendrán que encontrar un valle en el cual podrán sobrevivir hasta el fin de los días esta película nos marcó a mucha gente y por ello la línea de figuras que salió fue una línea muy buena entre ellos podemos encontrar la línea de Giant Dinosaurs o Dinosaurios Gigantes en la que solo estaba tanto esta figura como la del Carnotaurus luego tendríamos otra línea que sería la de Action Figures que esa es la línea de figuras de acción la cual pues tendríamos figuras como Crohn los velociraptores los protagonistas o sea, esa línea está muy bien y tiene bastantes cosas interesantes también tenemos la línea de McDonald's que es la línea más grande la que tiene más figuras muy buenas hay que decir además funcionaban dándole un giro a una manivela el cual eran de cuerda por lo tanto sonaba a la misma vez que se movían estaba bastante bien luego tendríamos también otra línea llamada Skeletchangers que son las figuras que se sumergían en agua caliente y que al sacarlas se podía llegar a ver el esqueleto del dinosaurio lo cual pues era algo muy interesante para ver la anatomía del dinosaurio y a la misma vez didáctico y por último tendríamos las marionetas y los peluches que fueron merchandising que también salió en la época también deciros que hay otras figuras de ThinkAway de otra marca muy chulas también y esas al ser de otra marca pues obviamente no las tenemos en cuenta en este vídeo y bueno pues vamos a ver lo que sería la figura vamos a ver cuánto mide ya que es una figura realmente grande es tamaño gigantesco este Aladar pues mide unos 56 centímetros de largo o sea que es casi igual que el Carnotauro por no decir igual y a la parte más alta mide unos 21 centímetros de alto y bueno vamos a hablar de Aladar Aladar es el protagonista de la película y la verdad que tuvo una suerte increíble debido a que no fue pisado de milagro por el Carnotaurus que atacó a su familia el huevo fue transportado hasta una isla en la cual había una familia de lemures los cuales le ayudaron y le criaron siendo este pues el dinosaurio que vimos a lo largo de la película más adelante Aladar conocería a otras especies de dinosaurios incluidos de su propia especie como son Crohn que era el líder de los Iguanodontidos Nira que era pues su compañera y hermana de Crohn y Bruto pues un Iguanodón que ya era bastante viejo pero que les ayudó muchísimo a seguir la marcha he de decir que en la película hay muchísima comprensión entre Nira y Aladar pero no tanto con Crohn ya que pues era muy testarudo deciros que es un dinosaurio muy conocido el Iguanodón ya que su nombre significa diente de iguana el Iguanodón que vemos en la película es muy difícil clasificarlo pero se podría decir que es Bernisantesis que es la especie holotipo la especie neotipo de Iguanodón este dinosaurio era herbívoro obviamente Iguanodontido dentro de la familia de los Iguanodontidos y vivió en el Cretácico Superior hace de 126 a 113 millones de años en lo que hoy es Europa habiendo dos especies la Bernisantesis que es la que estamos viendo y la Galbensis que esa está en España en Teruel pues eso es un dinosaurio el cual midió de 9 a 10 metros de largo casi 3 metros de alto y pesaba 5 toneladas aproximadamente usaba sus enormes pulgares para defenderse de los depredadores y demás pero también lo utilizaba para las peleas entre territorios entre machos el paleontólogo Gideon Mantel junto a su esposa encontraron los restos de un diente de Iguanodón y esto hizo pues que se diese a conocer la criatura convivió con Polacanthus un anquilosaurido blindado de tamaño medio el saurópodo Pelorosaurus un brachiosaurido enorme y sus depredadores como fueron el Eotiranus un tiranosaurideo no muy grande de origen asiático el Neovenator un Megaraptorido de tamaño considerable primero vamos a comenzar con la Dinoacción que es al apretarle el cuello se le encienden los ojos y abre la boca vemos pues una serie de gruñidos que emite y la articulación pues la verdad que va muy bien provisto en las patas delanteras que vemos que tiene pues una amplitud considerable no es 360 pero igualmente está muy bien en la otra pata delantera también vemos la amplitud considerable y las patas traseras también estas tienen un poco más que las delanteras pero no mucho la otra pata también vamos a ver y pues el resto del dinosaurio veremos que es como de goma la cola es de goma el cuello también es de goma y algunas zonas o sea está muy bien hecha en cuanto a materiales también es decir que la pose sin utilizar las articulaciones está bastante bonita me encanta en cuanto a detalle pues vemos una cantidad de detalles increíbles desde las arrugas en la piel hasta incluso zonas que se ven muy bien hechas para ser un juguete la cola también tiene otra dinación que es como la del estegosorio de Kenner al girarla y soltarla da un coletazo muy chula también vemos detalles muy bonitos en la cabeza fijaos estos colores así como color rosáceo por la zona de arriba de la cabeza luego también tenemos las típicas crestas de iguana que le hacen alusión al nombre del dinosaurio que van desde aquí siguiendo por toda la zona de la espalda hasta esta zona de un color así como grisáceo por toda la zona del lomo vemos un color azul celeste y también mezclado con un verde o sea muy chulo la verdad es el mismo color que se ve de Aladar en la película la zona de abajo un color verdoso oscuro también por debajo de la cola las patas pues como podemos ver tienen los típicos pulgares de iguanodón muy bien hechos las pezuñas también muy bien realizadas claro al ser tan grandes se pueden explayar más a la hora de hacer detalles y todo eso aquí vemos la marca de Disney muy chula que tienen las figuras de Disney aquí tendríamos el altavoz y el compartimento de las pilas que son pilas normales no de botón se ve se ve muy chulo me encanta lo bien realizada que está para ser un juguete los orificios nasales está muy bonita y bueno pues habrá algunos que me preguntarán oye las recomiendas pues claro claro que las recomiendo si os gusta Aladar y os gusta la película de Disney Dinosaurio las recomiendo solamente no las recomendaría a la gente que va buscando algo más a escala obviamente desde el principio se ve que no está a escala pero todavía habrá gente que no le interese por eso y pues nada si la queréis buscar si sois de aquí de España tendríais que ir a plataformas de compraventa como Wallapop Ebay y demás también si podéis buscar algún coleccionista que la venda porque habrá muchos que se estén deshaciendo de sus juguetes pues también podéis aprovechar para conseguirla y luego también si sois de Latinoamérica tenéis la opción de los tianguis y el resto de cosas que he dicho para Europa incluyendo también pues esos Facebook o vendedores que las tengan por ahí y no las quieran y bueno pues nada más vamos a ir pasando a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y voy a compararla con la figura pues de la misma línea con el Carnotaurus gigante y la verdad que se ve muy bien eso sí no es tan a escala porque a la edad no era tan grande como el Carnotaurus pero claro es la línea y pues ya tengo las dos figuras de la línea de Giant Dinosaur dinosaurios gigantes la verdad que está muy muy bonita queda genial al lado de esta obviamente al ser la dos de la misma línea quedan titánicas y bueno pues voy a traer también otras dos figuras de la línea de acción que son Aladar el mismo Aladar y el Carnotaurus que como podemos ver pues así quedarían las cuatro figuras juntas dos de la línea de acción y dos de la línea gigante muy chula la verdad y bueno y bueno para cerrar digamos un poco así con una comparativa extra voy a traer la figura de Erma nada no es no es Erma pero podría ser y es la figura del Brachiosaurio de Mattel que claro pues esta por lo menos con el Carnotaurus si que podría llegar a estar a escala fijaos que que belleza que grande que es el Brachiosaurio al lado de de estos y bueno pues nada más chicos vamos a ir finalizando el vídeo desde aquí pues daros las gracias de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais espero que estéis todos muy bien dadle un fuerte like por este precioso aladar y pues nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.